Contarles nuestra alegría ya que hace muy poco participamos de un torneo internacional de gimnasia se llamaba Copa de las Américas. Participaron 11 países de toda América, desde el norte, centro-sur participaron en total 565 gimnastas en diferentes niveles y categorías y nosotros en Coyhaique, nuestra academia participó con 16 muchachas de las edades entre los 6 a los 18 años y bueno, estamos muy felices de contarles que obtuvimos muy buenos resultados fue un trabajo bastante duro al principio, fueron 3 meses de trabajo arduo con la profesora Daniela Borques y obtuvimos 17 podios en la gimnasia artística, se premia desde hasta el octavo lugar esto quiere decir que los 3 primeros lugares obviamente obtienen una medalla de oro, de plata y de bronce pero los demás lugares obtienen lugares también honoríficos nosotros obtuvimos dentro de estos 17 logros 4 medallas de oro, 1 de plata y 3 de bronce tuvimos algunas revelaciones ahí, niñas de 6 años y de 8 que se impusieron por encima de países gigantes de gimnasia como Brasil, México, muy contentos de estos logros, fueron días de trabajo intensos fueron 6 días los que estuvimos participando desde el 21 al 26 de septiembre fue un torneo totalmente online, en vivo así que estuvimos conectados junto con ellas, con todos los países al mismo tiempo nuestro orgullo es poder dar a conocer a la comunidad que en Coyhaique, en la región de Aysén en general existe mucho talento deportivo que hay que explotarlo las condiciones están, podemos practicar la gimnasia bajo techo, en un lugar calentito y las niñas tienen la motivación a pesar de que hemos tenido bastantes problemas con la pandemia hemos tenido bastantes dificultades porque se han cerrado gimnasios, se han vuelto a abrir hemos tenido que tener clases online, otras presenciales, hacer una mixtura de ambas y todo esto ha hecho que la gimnasia no sea tan fácil en estos días pero gracias a Dios pudimos estar en una fase donde pudimos participar desde nuestro gimnasio porque cuando nos inscribimos en el mes de julio no sabíamos si ahora en septiembre en qué fase íbamos a estar así que felices, muy contentos de esto agradecer también el apoyo de los padres que es importante en nuestra academia ya que nosotros no contamos con recursos públicos solamente son, todo lo que hacemos es autogestión y los papás han sido un pilar fundamental en todo este desarrollo la disciplina y la responsabilidad que han tenido las familias en cuanto a la gimnasia ha permitido que se desarrolle de esta manera y hoy en día nos alegren con estos triunfos deportivos y que más de manera internacional